... Esa noche, en la tarde fue, no nos dijeron nada, solo entró un carro de la municipalidad, hacía a toda velocidad, entraron, pusieron sus, ¿cómo se llama? O sea, yo les pregunté que qué pasaba y me dijeron que si quería averiguar que fuera al juzgado al otro día. Pero yo le digo, ¿pero con qué cargo nos está cerrando el circo? Le digo, porque nosotros no hemos hecho nada, ¿qué fue lo que hicimos? Nada, caballero, si usted quiere... Entonces le dije, yo vamos a llamar a un licenciado, entonces... Yo soy licenciado, a todos los que estamos aquí somos licenciados. Se subieron al carro y patinaron, y se fueron. Empezaron a publicar, y entonces lo que pasó, que el pueblo de Guatemala apoyó al circo. Y empezaron a tirarle, a decirle a este señor Neto Brán, que quitar a los sellos, que no fuera pura lata. A las once de la noche vinieron y arrancaron los sellos, igual sin ninguna explicación. Pues gracias a Dios, estamos abiertos, el circo está trabajando normalmente. Tenemos funciones de lunes a viernes a las ocho con treinta minutos de la noche. Sábado y domingo, funciones a las cuatro con quince, seis con quince y ocho, treinta de la noche. Una función para todo público, payasos sanos, sin chistes de doble sentido. El rey gitano es un circo para niños, a veces hay gente que dicen que no sirve el circo, pero es porque no tenemos cosas malcriadas. La audiencia bajó porque mucha gente, como dices, todavía piensa que está cerrado el circo. Y sí ha estado bajo, pues, porque varia gente cuando yo salgo a la calle me dicen y al fin están trabajando, al fin están cerrados. Entonces, sí les digo, estamos abiertos. Y como ahora también les hacemos la aclaración que estamos trabajando, gracias a Dios, y gracias al pueblo de Guatemala por su apoyo.